Amigas y amigos, una tremenda joya este video de los periodistas, y es que Alejandro Paez Varela y Álvaro Delgado hicieron trizas a los preanistas, a estos corruptos mesquinos que una y otra vez se han querido pasar de rosca, que le quieren ver la cara al pueblo de México y que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Y es que hoy familia, este video, lo que está circulando en las redes sociales nos demuestra la desesperación de los preanistas. Escuchemos que dijo Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela, porque la verdad los del PRI, los del PAN, los del PRD, ya no tienen oportunidad de ganar, ya no tienen oportunidad de ser una opción en el 2024 real y ahora solamente estarán buscando mantener sus migajas. Escuchemos qué fueron lo que dijeron los periodistas. De cómo, este, algunos sí lo arropan, pero hay otros que ya no. Te diría puntualmente, el PRI trae una amargura muy canija al interior del PRI ya con Claudio X. González. Bueno, que se hizo pública hace ocho días justamente, Alejandro. Ese intercambio en Twitter de Claudio X. González diciendo... Correcto, correcto. No, pues es que, no, ni en los peores tiempos del PRI y de Peña Nieto. Y le brinca Alejandro Moreno Cárdenas primero. A ver, a ver, momentito. Espérate, espérate. Y después le dice... ¿Y te retractas o te retractas? Sí. Y se retractó. Y le dice Rubén Moreira, a ver, ofrece una disculpa pública, diálogo sí, pero así no. Entonces, claro, ya hay, ya, aquellas mieles del 2020 y de 2021 ya se avinagraron. Sí, mira, en el caso de Claudio X. González es hasta comprensible que ya estén en la amargura, pues porque así son las derrotas, Álvaro. Y son muchas derrotas. Va de derrota en derrota. O sea, los proyectos de Claudio X. González van, honestamente, de derrota en derrota. O sea, esa es la realidad. No solamente sus proyectos, entre comillas, sociedad civil, sino también los otros. ¿Qué es su proyecto de sociedad civil? Es pura payasada, pura mentira, pura simulación, logotipos y logotipos y logotipos. Nadie fresco, nadie nuevo, los mismos nombres de toda la vida. Bueno, pero fíjate, el PRI trae esa agrura y efectivamente no la había, ahora que lo dices, no la había yo vinculado, pero efectivamente, o sea, en tres segundos tuiteó Claudio X. González lo de Peña Nieto y en tres segundos le brincó Alejandro Moreno y luego le brincaron, Álvaro, los dirigentes estatales. Le cayó la marabunta, como diez mil años de prisión, entre todos esos, y luego le cayó Rubén Moreira, en un torno todavía más agresivo. Claro. Bueno, también siento que otro que trae la misma, mira, este es el tuit, justamente este que pone... Muy torpe, Alejandro. Torpe, es torpe. Torpe, porque queriendo golpear a la gobernadora de Morena de Guerrero. No, a quien golpea. Es a Peña y al PRI. Es a Peña y al PRI. Es lo mismo que va y hace en Jalisco, Álvaro. O sea, por eso, Claudio X. González, sus tuits en realidad son siempre citas de alguien más, porque cada vez que se mete él y pone un tuit, es un elefante metido en un... ¿Pantano? Sí. ¿En el fango? En el fango. O sea, es lo mismo que le pasa a Claudio X cuando va a Jalisco, ese episodio. Cuando fue allá, trónale los dedos. Sí, va y dice, no, necesitamos, ya se ve que hace la S así, porque la gente es muy interesante. Si no te has fijado, la gente que es muy interesante habla así. Bueno, necesitamos, ya saben, la sociedad civil, pero necesitamos que los de MC... Pues imagínense, familia, esto es parte de lo que estuvieron discutiendo Alejandro Paez Varela, de cómo los mismos prianistas se están pegando con todo. Se trataron de burlar de, o quisieron echarle la culpa morena de la inseguridad que se vive allá en Guerrero, y solamente, pues, Claudio X. González le echó más tierra al PRI, le echó más tierra a Enrique Peña Nieto. Pero sigamos escuchando, porque este video, la verdad, es que vale mucho la pena. O se pongan las pilas o que los castiguen con votos. Ya saben ustedes, las heces esas que ahora están muy de moda para ser muy interesante, o intelectual. Bueno, le responde MC diciéndole, espérate, 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 no te vengas a meter acá. Muy parecido, pocas veces tuitea, y pum, vale. Bueno, en el PRD, al menos una parte del PRD, hay amargura con el vínculo con Claudio X. González. Se acabó el amor con él. O sea, no quieren salir en fotos cerca de él, para empezar, ¿eh? Y ya te acordaste, ¿verdad? No quieren salir cerca en fotos donde él esté, andar cerquita de él, que se le vincule, se les vincule a ellos. Digo, tampoco muy dignos no son, pero por lo menos esa parte, hay una especie de amargura ahí. Y yo creo que todo eso, en el mediano plazo, conforme, dependiendo cómo resuelvan esto, pero creo yo que conforme se den cuenta de la realidad, aún siendo Xochitl Galvez la candidata, como es muy probable que lo sea, creo yo que va a haber una ruptura y un reacomodo de fichas muy canijo en el PRIAN. Se van a pelear por los despojos y va a haber reconsideraciones con respecto a las alianzas que tienen hasta ahorita. Porque así es la derrota. La derrota es así, Álvaro. No, no genera cohesión. La derrota es una fuerza centrífuga que los va a terminar partiendo en pedacitos. Veo incluso intentos más adelante de algunos de estos partidos por irse ya solos. Hay una gran tentación, al menos en el PRI, la hay. Y yo creo que una parte del PRD está empujando con ya irse solos. Como nos vaya, pero solos. Tal cual. Sí. Y habría que estar pendiente también de la definición que tome el Partido Movimiento Ciudadano, que no va a ser, por supuesto, con el PRIAN. Sí se abre una posibilidad de que se reactive la coalición que hubo en 2018. PAN, PRD, MC. Aún así, la veo complicada porque, a final de cuentas, cuando el partido de Dante Delgado dice nada con los partidos de la vieja política. El jovencito dice que la vieja política. Sí. Pues obviamente incluye al PAN y también al PRD. MC va perfilando, evidentemente, ya su definición de ir solo. Tampoco trae mucha potencia, que digamos. Pero va a recibir a muchos desprendimientos del PRI, del PAN, del PRD, pues como los ha recibido desde que nació. ¿Y saben por qué me encantan los periodistas? Porque es completamente cierto lo que dicen. Movimiento Ciudadano se está esperando hasta el final para ver qué rescata. Ahí un que otro candidato puede salir a la luz. Y en este caso, pues la estrategia de MC, porque no tiene figuras fuertes, es eso. Es rescatar la basurita de lo que los otros partidos desechen. Y aquí, pues lo que queda claro es que la oposición se está desmoronando, aunque nos quieran decir lo contrario. Las cosas son claras y hoy el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, están en el suelo y el pueblo les ha dado la espalda porque una y otra vez han hecho de las suyas. Nunca han pensado por los mexicanos, nunca han pensado por realmente transformar, por cambiar lo que está sucediendo en México. Al contrario, ellos lo que buscan es que se siga generando más desigualdad, que haya menos oportunidades para los mexicanos, a tal grado que hasta festejan cuando le va mal a México, solamente porque los nubla el odio al presidente López Obrador. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.